También presentó canciones nuevas y fenomenales Y yo sé que ya muchos están escuchando por ahí Que la última canción que presentó en el concierto está totalmente épica Bienvenido seas mi querido llamado suscriptor Te mando un gran saludo y te deseo siempre lo mejor Hoy amanecimos con un notición Y es que finalmente Dimash nos revela la fecha de estreno de su nueva canción titulada Be With Me Canción que fue estrenada por primera vez en el concierto digital de Dimash Para aquellos que tuvimos la oportunidad de presenciar ese concierto Sabemos lo que se viene Sobre todo para aquellos dears que aún no han escuchado esta canción Seguramente les va a encantar En lo personal yo creo que es una de mis canciones favoritas de Dimash Y que estaba muy ansioso porque finalmente Dimash nos la compartiera Y el 2 de abril llegará este día donde muchos dears van a estar felices De escuchar esta nueva pieza de arte Estoy muy emocionado porque el mundo conozca esta faceta de Dimash Esta información Dimash la reveló en su cuenta de Instagram Y nos dijo lo siguiente Queridos amigos, estoy feliz de informarles que muy pronto Especialmente el 2 de abril En todas las plataformas digitales oficiales de la cuenta de Dimash Kudaibergen Podrán escuchar mi nueva canción Be With Me Que fue interpretada por primera vez en el primer concierto en línea Dimash Digital Show Pues así con las noticias de Dimash querido suscriptor Te adelanto que si es una canción un poco más comercial Pero que eso no le quita mérito Al contrario Dimash sigue mostrando sus habilidades vocales Y también te adelanto que para ese día Después de muchísimo tiempo Estaré realizando una video reacción sobre este tema Esto fue todo por el día de hoy querido suscriptor Te mando un gran saludo No olvides estar muy al pendiente de las redes sociales de Dimash Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!